y muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más de gta y aquí vos traigo metodito de duplicar con ayuda de un amigo vale iba a subir os otro también el nuevo método que hay con el amigo en el búnker vale pero yo lo he estado probando ahora y no funciona vale creo que lo han parcheado hoy mismo vale el método del amigo en el búnker vale así que vos traigo este método que si está funcionando vale como veis estamos aquí en el casino necesitamos la ayuda de un amigo el amigo no tiene que tener nada vale simplemente tiene que estar aquí con nosotros nosotros que vamos a duplicar necesitamos tener un coche para duplicar vale yo lo tengo en el arena como vais a ver en el me llamando al mecánico en el arena tengo el coche para duplicar que es el easy y si original y tengo coches para perder vale los coches para perder pues los podéis tener en cualquier garaje vale yo como vais a ver aquí en el arena en el b2 tengo ya unos isis este primero es el original y tengo un coche para perder vale más adelante os voy a enseñar que se duplica bien entonces yo que voy a duplicar necesito tener el coche para duplicar en el arena coches para perder donde queráis nos vamos a poner puntería completa vale porque me voy a unir a anahuac 2 p4 que está con puntería libre para teletransportarme y hacer el truco más rápido y necesitamos tener club nocturno con la espido vale así que ya sabéis que cuando nos compramos el club nocturno esa furgonetilla pues nos la regalan bien lo que voy a hacer ahora es como estoy registrado del club de moteros vamos a solicitar una moto que se pueda montar nuestro amigo con nosotros vale así que voy a pedir esta motita mismo y vamos a cogerla y se va a montar nuestro amigo con nosotros vale así de simple y de fácil chavales y rapidito el truco vale como vais a ver es rapidito nuestro amigo se monta con nosotros en la moto yo estoy aquí con las dos consolas vale así que con la ayuda de un amigo duplicáis una vez uno y una vez otro aquí vamos a entrar en el aparcamiento vale no en el garaje entramos en el aparcamiento chavales vale muy importante entramos al aparcamiento y aquí en el aparcamiento una vez que nos baja los dos decimos a nuestro amigo que se monte el amotito vale y que se quede ahí tranquilamente como vais a ver nuestro amigo pues se queda ahí y aquí os salís caminando y coges un coche de la calle y vos vais al club o hacéis como yo vale como estamos con anahuac os busco una actividad cerquita de mi club la iniciamos esperamos a que se inicie la actividad y nos vamos a unir a anahuac 2p4 para playstation 4 vale o alguien de puntería diferente porque vamos a aceptar y cancelar vale no aceptamos todo aceptamos la primera y cancelamos la segunda así que me uno en agua vale y una vez que nos llega la alerta aceptamos la primera cancelamos la segunda vale porque está con puntería diferente y así nos teletransportamos vale nuestro amigo sigue montado en la motita vale todo el rato vale que no se baje de la moto chavales bien mientras nosotros nos venimos para acá yo me voy por aquí corriendo tardo menos que venir con un vehículo me teletransporto nos venimos aquí a lo que es el club nocturno donde tengáis vuestro club nocturno y vamos a entrar al 1 vale que es donde está la espido donde tenemos los tres vehículos del club nocturno vale vamos a entrar ahí esperamos a que cargue ahí está una vez que estamos dentro nos montamos en la espido vale y fijaros bien lo que va a pasar nos va a dejar congelados vale le damos flechita derecha nos deja aquí congelados como veis movemos el mando y no se mueve nada y aquí le damos opción x panel táctil vale por eso tenemos que tener todas las actividades y nos vamos a teletransportar a la arena chavales así que aquí otra vez repetimos iniciamos la actividad esperamos a que cargue bien y nos unimos a náhuatl y aceptamos y cancelamos me unido a náhuatl aceptamos cancelamos y ya nos hemos teletransportado vale una vez que estamos aquí pues como estamos ya de club de moteros vamos a darle al panel táctil vale y presidente del club de moteros y vamos a solicitar una moto cualquiera lógicamente no la que está el amigo subido vale yo mismamente solicito una opresor mk2 como veis no va a llegar nada nos esperamos unos segunditos y no llega nada y nuestro amigo sigue en la moto pues aquí entramos donde tengamos el coche para duplicar yo los tengo en el b2 porque al no haber cinemática pues tardar más tardamos menos vale si entráis en el 1 hay que esperar a la cinemática del taller vale aquí simplemente como veis ahí tengo el coche que voy a usar para perder vale y aquí tengo mis y original vale fijaros en la matrícula vale da igual si es placa personalizada o no porque son placas limpias aquí le damos flechita derecha como una cinemática tardamos menos yo le modifico nada más que los frenos y le doy a salir de la arena vale muy importante le vamos a salir de la arena y una vez que salimos de la arena fijaros en la matrícula vale asturias pues aquí levantamos el teléfono nos vamos aquí al mecánico vale y solicitamos el coche para perder vale yo voy a solicitar lógicamente el rh8 que tengo aquí en el b2 vale fijaros de 2 rh8 lo solicitamos nos esperamos unos segunditos como si nos fuera a llegar el vehículo pero no va a llegar vale y aquí una vez pasado ocho o diez segundos decimos a nuestro amigo que se baje del vehículo vale en este caso yo tengo la otra consola abajo del vehículo y listo chavales voilà 89 placa limpia que hacemos ahora para guardar este vehículo pues solicitamos el centro operaciones móvil vale da igual si está lleno o está vacío vale porque el vehículo lógicamente que está dentro del centro y vendría para la arena vale y este ya es una dúplica chavales así de rápido vale este si está funcionando y ya os digo que he estado ahora un ratito antes de grabar os esté probando el nuevo método del búnker pero creo que ya lo han parcheado y no funciona vale ahora cuando haces el último paso el vehículo te lo almacena y el y si ya te dice que es el original vale así que fijaros le doy flechita derecha aquí guardamos el vehículo y listo chavales ya tenemos la primera dúplica hecha vale si queréis seguir duplicando pues vamos allí donde está el amigo dentro vale ahora mismo del aparcamiento entramos con una moto se sube el amigo y listo chavales y para que veáis que se ha duplicado voy a coger este easy y lo voy a guardar ya directamente en lo que es el arena vale así que el truco funciona a la perfección este truco lleva funcionando hace tiempo y sigue funcionando vale eso sí no es masivo para hacer otro vehículo pues nos vamos a la arena perdón nos vamos al casino lo dejamos la moto y volvemos a repetir vale al aspido y listo chavales así que fijaros voy a coger el vehículo lo voy a meter dentro de dos y ya tenemos la dúplica hecha vale así que truco funcionando muy facilito y a darle cañita chavales el método del masivo también funciona vale en unos días lo volveré a subir para recordaros lo vale vale y como veis aquí tenemos el easy que era de rh8 ya ha duplicado y ahí tengo mi original vale este truco funciona a la perfección chavales así que darle cañita darle un buen like compartir si os gusta el contenido para más contenido y nos vemos en un próximo vídeo chavales chau chau darle cañita